de noviembre, a San Juan de Dios nos vamos, y con amor te adoramos, Virgen de Chiquiquirá. Porque vamos con tu bondad, milagrosa Virgen de Chiquiquirá. Fiesta acá en nuestra casa, EBTB, 18 de noviembre, y por supuesto teníamos que tener a muchos invitados el día de hoy, gente conectada además con la tradición del Zulia, mi querida Gabriela. Así es, amigos de la casa que por supuesto, bueno, nacieron allí, lo han vivido. Sí, mene grande. Ajá, te pasó el dato. Bueno, bueno, ya sabemos, nuestro próximo invitado también tiene la pasión por Mariana, por esta devoción que el día de hoy celebramos, y es que además fue diputado, pero también fue el primer alcalde de San Francisco por tres periodos. Y la verdad es que él incluso fue parte de toda esa transformación y esa nueva línea que hubo por el Zulia y la política. Pues vamos a darle la bienvenida a Zahid Bihani, bienvenido. Bienvenido Zahid, ¿cómo estás? Primero, Gabi y Andy, el que habla bien de la chinita, hay que darle la carta de Zulianidad. Yo quiero el pasaporte. Yo quiero mi pasaporte, yo quiero mi pasaporte, yo quiero mi pasaporte Zuliano. Por favor. Claro, ustedes tienen ahí un tráfico de influencia con el CEO de aquí, Carlos, que es de Cabima. Es de Cabima, sí, señor. Y se tiene petróleo. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos que hablar de nuestra chinita amada. Primero yo quiero saber cómo lo vivió usted de niño. Porque me dijeron por ahí, madre caroreña, padre libanés, pero tuvo la bendición de nacer en el Zulia y crecer con este amor. Y de la costa oriental del lago, de la tierra que vio nacer el primer pozo petrolero. Así es. Con respeto a los cabimeros, dicen que el Barroso, pero el primer pozo en la historia comercial es el sumaque, que fue de Menegrande. En Menegrande nació el petróleo y todavía está produciendo petróleo. Pero teníamos la iglesia, nosotros pertenecíamos a la iglesia de San Pablo Apóstol, pero el padre Ocaña era un devoto de la chinita. Entonces hacían las fiestas patronales, aún no era la patrona del Zulia, sino de Maracaibo. Le arrebatamos a Maracaibo la virgen y dijimos, epa, Maracaibo no es Zulia solamente. Así es. El Zulia es Maracaibo y los 20 municipios más. Así es. Entonces nacimos bajo ese manto protector, la inspiración de la chinita. Gloria a ti, Casta Señora. Amén. De mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida ama y lucha, canta y ora. Ese es el pueblo zuliano, bajo la protección de la chinita. Bueno, queremos informarle a todos ustedes que precisamente las imágenes que ven a través de nuestra pantalla EBTV es en vivo, previa del Rosario, ahora en la Basílica del Maracaibo, el Estado de Zulia. Están en vivo en este momento, mi querida Gaby. Así es, nos estamos aprestando, pues pronto comenzará la gran misa en honor a la patrona del Zulia. Y la verdad, una virgen no solamente querida por este Estado, sino amada en una filigresía internacional. Así es, en Colombia hay una gran tradición también y hay un grupo de España. O sea, que la verdad es que la chinita abraza al mundo entero. La chinita es la chinita, la virgen en todas sus advocaciones, pues es la misma. Pero no sé por qué nuestra Virgen del Rosario de Chiquinquirá tiene algo especial. Esa advocación gana corazones. Sí, unifica al Zulia. Yo creo que una de las ventajas de los logros, del legado de la chinita, de esa devoción, de esa religiosidad popular, es que el pueblo se congrega alrededor de ella. No importa cristianos evangélicos, cristianos católicos, o musulmanes, o mormón, o judío. Todos respetan a la Virgen, cada quien con su creencia. Esa unidad del Zulia y del pueblo en general, le permitió al Estado ser el primero de Venezuela. Es un Estado muy bendecido. Claro, papá Dios, fue muy generoso. Muy, muy generoso. Estos carajos zulianos son muy buena gente. No hay venezolano mejor que el zuliano. Somos generosos. Le dimos hasta el nombre a Venezuela. Alonso de Ojeda, cuando entró por el lago, le dijo, qué molleja. No, no lo dijo. Hubiera querido él decirte para una de la maracuja. Nosotros le enseñábamos. Esto se parece a Venecia. Y de ahí surge el nombre de Venezuela. Pero después, en el mismo lago, eso fue en el siglo XV, ya en Colombia había la devoción por la Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Porque la Virgen del Rosario salió de un pueblo que llaman allá Chiquinquirá. Por eso, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y en Maracaibo le pusimos la Chinita, la China. La rebautizada. La Morena. La Morena. ¿Ok? Entonces, esa reina vino por el lago también. ¿Ah, sí? Entonces, el Zulia se caracteriza porque ha recibido, no solamente a los españoles, a los alemanes. ¿Tú sabes que Alfonso Alfinger, Ambrosio Alfinger, alemán, fue uno de los fundadores de Maracaibo? Por eso, los nombres, a veces que nos dicen que, no, allá hay sangre alemana. Como también la Chinita vino del río Catatumbo, del río Zulia, de los lados de Colombia en el siglo XVII, XVIII. Y nos apoderamos de la Virgen. Y nos la soltamos. Y desde allí hemos repartido los dones que la naturaleza y la providencia nos puso. Nos aferramos a ella, nos aferramos a su manto y a su bendición. Y le pedimos, le pedimos mucho. ¿Qué le pide Zahid Vijani a la Chinita? Venezuela libre y un Zulia grande, un Zulia productivo, un Zulia autónomo. Para que haya una nueva democracia tiene que haber federalismo, tiene que haber descentralización, tiene que haber autonomía, tiene que haber la repartición del poder que está en Caracas a los estados y a los pueblos. Cada pueblo debe tener su alcalde. No decimos que los venezolanos tenemos que aprender de estas nuevas realidades. Aquí en Estados Unidos es el primer país del mundo. ¿Sabe por qué? Porque hay federalismo, autonomía. Aquí mismo en Miami hay como 18 o 30 años alcaldías. Cada pueblo tiene un alcalde. En Venezuela tenemos que llegar a eso. Colombia nos lleva a una morena. ¿Por qué? Porque en Colombia hay más de 1.200 municipios. Y en Venezuela, 335. El último municipio que se creó en Venezuela es San Francisco en 1995. Que fue una ley que creamos, que promulgamos. Y ahí nació también Simón Bolívar, capital Tijuana, en la costa oriental del lago. Francisco Javier Pulgar, casi igual cubo. Porque había que tener autoridad y presencia en la frontera de Colombia con Venezuela. Entonces, también creamos Francisco Javier Pulgar, el municipio platanero de Venezuela. Puro plátano allí. No, es que en el Zulia, el Zulia te tiene de todo. Bueno, es que Sabi Dijani de verdad nos enseñó hoy muchas cosas maravillosas del Zulia. Además, un exalcalde del municipio de San Francisco tan querido por todos y que nos dio hoy. Mira, yo tengo una clase magistral, por lo menos. Yo hoy me enteré de muchas cositas. Pero hoy seguimos enterándonos, festejando, cantando y sobre todo pendientes de darle nuestro corazón a nuestra madre querida, la Virgen de Rosario de Chiquinquirá, hoy en su día. Ya venimos. La Virgen de Rosario de Chiquinquirá. La Virgen de Rosario. La Virgen de Rosario de Chiquinquirá.